Afortunadamente tenemos una realidad completamente diferente a la que tuvimos el año pasado. Estamos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la tarde, siempre con mucha concurrencia de visitantes en general. Ya empezaron a venir algunos extranjeros también. Así que lo que estamos ofreciendo son algunas visitas guiadas. Siempre fijo tenemos a las 5 de la tarde aquí, en la sede fundacional y en la antigua Casa de Gobierno, que es nuestra segunda sede, a las 6 de la tarde. Así que invitamos a la gente en general que venga a visitarnos. Saben que los residentes entran de forma gratuita, así que pueden acercarse en esos dos horarios y van a poder conocer cuál es la historia, qué es lo que contamos acá, pero de la mano de uno de nuestros profesionales que es a cargo, digamos. ¿El visitante con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con dos edificios. Nuestra sede fundacional, lo que tiene es un poco de historia, desde que el humano llegó a estas tierras, tiene bastante arqueología, tiene también la historia de los naufragios, de las misiones salesiana y anglicana, tiene también parte de lo que fue la investigación en lo que hacían los primeros investigadores que llegaron a estas tierras, y un poco de lo que es también medio ambiente y naturaleza a partir de una gran colección que tenemos de animales taxidermizados, de aves en particular, que es la más grande de toda Patagonia. Como si fuera poco, todo esto también contarán con futuras actividades. Exactamente, tenemos una de las actividades que normalmente se brinda desde la extensión, también puede venir a verla el público en general, tenemos a Víctor Vargas a las 11 de la mañana, usualmente puede que algún día se posponga, pero tenemos a las 11 de la mañana la charla de Víctor, testimonial, aquí en sede fundacional. Otra charla que también tenemos es a las 2 de la tarde en la antigua Casa de Gobierno, pueden acercarse y conocer lo que sucede en la antigua Casa de Gobierno, que se expone, que es la historia cívica de nuestra ciudad, de nuestra provincia, pero también las actividades de extensión incluyen lo que es la convocatoria a familias, niños, niñas con sus padres, vamos a tener nuevamente salidas al aire libre, así que estén atentos y atentadas por favor a lo que es las redes de cultura, por ahí salen siempre las actividades y a través del mail se contactan, se inscriben y espero que puedan venir. ¿Cómo es el sistema de entrada? ¿El visitante compra una entrada por cada uno de los edificios o una para los dos? Es una entrada para los dos, actualmente son 200 pesos para un argentino, 500 pesos para un extranjero, si son estudiantes o docentes es 150 pesos y menores de 14 años pueden pasar gratis, así que si vienen familia de visita pueden venir todos porque es muy accesible, muy económico, residentes de toda la provincia, gratis siempre. Gracias.